Y ahora para conmovernos con la canción Amarte, está el... Otro hijo de Julio Iglesias Amarte es muy fácil porque eres bellas ¡Qué carajo! ¡No alcanza el todo agudo! Julio Iglesias nunca alcanza el todo agudo, siempre caga esa canción Creo que nos van a partir el culo ¡Es obvio que tiene que dar todo el talento de esa familia! ¡Oigan, oigan! ¡Lo puedo hacer! ¿Hacer qué? Amarte es muy fácil porque eres bellas ¡No!